¿Qué es lo más profundo y en lo inmenso de esta calma? Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Familia y amigos, los invitamos a compartir este momento tan especial Para celebrar nuestro amor y un nuevo comienzo unidos de la mano Los esperamos Febrero 16, 2024